¿Cómo consiguió el permiso para vivir fuera de un asentamiento? Fácil. ¿Quién iba a decirle que no? Bienvenido a casa, James. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Eso es nuevo. No tanto. Papá, necesitamos ayuda. No, no cuenten conmigo. Esta vez no huyo de la coalición. Del, ¿tú también estás dentro? Hasta la madre. ¿No impedirías que se me tiren problemas? Ya sabes que eso es imposible. Me presentaría, pero no se van a quedar mucho. Muéstraselo, J.D. ¿Mostrarme qué? Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Con nuestros amigos. Necesito que veas esto. No, escucha. Te dije que no te unieras a la coalición. ¿Y qué hiciste? Oye... Te dije que no te unieras a los forasteros. Que la coalición iría por ti. ¿Y qué hiciste? Ya cierra la boca y velo. Mierda. Eh... ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. ¿Pero qué mierda, James? Ah, teniente. Es hora de terminar nuestra conversación. Jim, escucha. No tienes ni idea de lo que está pasando. Obvio que sí. Sedición. Dirigida por un tal James Dominic Phoenix, hijo de un antiguo guir renegado. Y por cierto... Sargento. ¿Cómo está? Lamento lo de la puerta. No te esfuerces. Ya nos íbamos. Seré clara, Sargento. Si ayuda a estos fugitivos, no lo protegeré. Sí, creo que es verdad. ¡Hijo de... ¡Santo cielo! ¡Unidades! ¡Fuego a distracción! ¡A la casa grande! ¡Ya! ¿Todavía sabes cómo llevarte con la gente, Marcus? ¡Por la puerta de atrás! ¡Bien! Tendremos que lidiar con esto. ¡Un franco tirador arriba!